La Organización Mundial de la Salud, OMS, denominó con el nombre de Omicron la nueva variante de la COVID-19 que apareció en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong y Bélgica y la clasificó de preocupante. La variante fue notificada por primera vez a la Organización Mundial de la Salud por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021 y presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes, dijo el grupo de expertos encargados de la OMS de seguir la evolución del COVID-19. Según la definición de la OMS, una variante es considerada preocupante cuando los expertos logran demostrar que está asociada en un grado que resulta significativo para la salud pública mundial, con un aumento de transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. Hasta ahora la OMS solo ha clasificado como tal a las variantes alfa, beta, gamma y delta.